La Guardia Civil ha detenido en el marco de la operación Bendiciones a cuatro miembros de un clan familiar del conocido tiktoker de la localidad de Pilas, Sevilla, e investiga a otros cuatro a los que se les imputan los delitos de blanqueo de capitales y tráfico de drogas. El líder del clan de los Escamilla, un conocido tiktoker del municipio sevillano, alardeaba en su perfil de la conocida red social del alto nivel de vida que llevaba e incluso replicaba en sus vídeos que no todo el mundo podía permitirse los lujos de los que él disfrutaba. Algunos de estos vídeos alcanzaban las 600.000 visualizaciones.